¡Suscríbete al canal! Apenas comenzó el torneo, creo que tercer mano, me doblo en fichas con una mano marginal, termino quebrando haces, el villano no me creyó y prácticamente le saqué el stack de 25, creo que lo dejé con 3.000 y ahí ya empecé a hacer un juego mucho más agro y yo creo que de ahí no bajé nunca porque fui siempre para la ciudad. Y en el último nivel tuviste un nivel impresionante, sacaste a un jugador con damas contra rey y ahí no te pudieron parar más. Y vos sabés que me cambiaron, tuve en 4 mesas, la última me venían tratando mal, si bien tenía un stack muy saludable, pero yo creo que llegué con 100 y hice 2 o 3 movidas, bajé a 70. Y bueno, me parece que se empezó a cortar un poco la liga, pero tuve suerte y ligué, tuve suerte y ligué, después crucé a Haces contra Dama, voló Dama. La mano de rey creo que fue muy coso porque ahí tenía 130, creo que me fui a 170 y bueno, ya después todo mucho más fácil, abrir, abrir con... ¿En esa de la rey dudaste en pagarle o ya lo tenías decidido? No dudé, lo que pasa es que quería que me contara bien porque a veces me dijo 40 y algo y capaz que tiene 50 y pico y no me quería bajar mucho. Yo creo que 50 y pico de sigas, yo creo que iba a hacer call seguro, pero quería estar bien seguro, aparte un poco como para... Para bajar la adrenalina. Sí, porque sé que lleva mano, sé que en el mejor de los casos estoy flipiando. Obviamente me podía bajar Feyes, ya estoy a un 30 y si me baja Dama, tengo que meter para ganar. Entonces, bueno, pero más que todo quería saber que a veces se confunde y me dijo 40 y capaz que tiene 50 y pico y creo que iba a pagar igual, pero después del flow ya obviamente me encantó porque voló el asco, un brudito a color y bueno. Bueno, y la estructura, ¿qué te pareció? ¿Te gusta esta estructura o preferís una más turbo? No, no, la verdad que siempre... A mí me gusta jugar muchos pozos y sí, obviamente, la estructura es fundamental. A veces me quedo quieto de acuerdo a la mesa que estoy, pero soy un jugador que juega muchas manos, muchos pozos, trato de ponerme un poco creativo. De hecho, la ficha creo que la... Por eso te digo que con una mano marginal quebré haces poniéndome creativo porque si no es muy difícil. Y eso se da cuando tenés una buena estructura, entonces vos te podés poner la margen a que te puedas desarrollar el juego que a uno... En el caso, a mí que me gusta, o sea, jugar muchas manos, hacer movidas como para cuando vuela y no te creen, venga, para casa. ¿Y mañana cómo salimos? ¿Con todo o esperamos a ver cómo se mueve la mesa? Olvidate con todo, con todo y por todo. Llegó a mi estilo, fiel a mi estilo y la mayoría de las veces que pasé así creo que terminé en podio, así que... La verdad que vengo con mucha confianza y bueno, con esta cantidad de fichas más todavía, así que... Creo que obviamente siempre he portado, siempre. Corto en fichas y con esa cantidad, con más razón todavía. Bueno, gracias Gustavo por tus palabras y nos vemos mañana en el día 2 de esta City Poker League.